Quiero mostrar cómo es que llegó la carta y cómo la recogí y doy una pequeña explicación. Es que puse esta malla, pero yo no sé si eso lo imitó y la botaron aquí nomás. Y cayó así, vean. Aquí están los datos. Ahora sí, a lo que vinimos. Oiga, señor Ovidio López, muchísimas gracias por la carta. Mire, me llegó. Así no haya nada por dentro. El solo papel, la mera mención, la intención está espectacular. O sea, no le agradezco. También que me haya tenido en cuenta y que nos hayamos apoyado desde siempre. Si no estoy de acuerdo con los carteros, que no sé si es que les están pagando muy mal, pero cogen y arrojan las cartas como les viene en gana. No es la primera vez que me llega una carta y que la botan hacia el piso. Y sin saberse si hay cosas de valor y demás. Cualquiera pudo haber cogido esta carta. Y si alguien le tiene a uno rencor, la coge, la rompe y la quema y uno jamás ni cuenta. Y así las personas que intentan de pronto aspirar a AdSense o algún método, imagínense, los que todavía utilizan esta metodología de envío, ¿no? Lo que es la carta. Carta física, ¿no? Porque ahorita se utiliza el correo electrónico, pero bueno. Vamos a destaparla a ver qué hay. Vamos a ver. Si uno ahí me hace un forbe, tiene un momentico. No, que el tiempo pasa. El tiempo pasa es el video más largo. Y de todas maneras, que me asusten a la cámara. De todas maneras, ya muchísimas gracias. Yo la verdad no sé cómo romper esto, pero viene súper pegado. Yo creo que usted le puso mucho moco para pegar esto, pero bueno. Vamos a abrirla así, a lo vulgar, pero bueno. Dice. El detalle, el detalle. La carta es el detalle en sí, o sea. O sea, independientemente de lo que sea que venga por dentro, o sea. Ya es un detallazo. Dice. Príncipe de colinas. Dice acá. Dice dos dólares, creo que es lo que envió. Y ahora acá viene un papel. Y lo abro. Y hay tremenda carta de enamoramiento. Yo creo que me voy a conquistar aquí. Vamos a leer rápidamente. Dice. Marzo 6 de 2019. Saludo por ser parte de la familia Ovidio López de YouTube. Este presente, espero te guste. Ya que es merecedor de más premios. Gracias por el apoyo y espero que sea de tu agrado el contenido, ya que siempre nos esforzamos de dar lo máximo en cada video. Nada, solo agradecerle ya que no dudo de que es compartido varios videos en tus redes sociales y espero que siempre hagas y todo lo demás. Gracias atentamente, no solamente un suscriptor, sino una persona con la que nos hemos echado mejor dicho en un apoyo constante. Bueno, envió esto, son como dos dólares. Creo que con eso se compró una hamburguesa. Y aquí, y aquí hay una moneda, dice DG Regina, 25 centavos, 2008. Esto no lo voy a emplear para comer nada, ni para gastarlo. Lo voy a emplear porque este va a ser mi amuleto. Va a ser un amuleto de lealtad, de compañerismo. Mi amuleto de la suerte. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Y nada, a crecer, pa'lante, aquí vamos. Y esos detalles son los que le alegran a uno el alma, ¿no? Se cuida y mil bendiciones. Un abrazo.